Es importante que los hogares tomen en cuenta la importancia de brindarle un buen mantenimiento al sistema eléctrico, con el fin de evitar siniestros que puedan ocasionar pérdidas humanas y materiales, sugirió Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor. Que hay que educar al consumidor final, porque cuando uno tiene malas instalaciones eléctricas y con cables no apropiados, que lo que sucede es que se dan cortocircuitos internos, se queman los electrodomésticos, incluso se dan incidentes mayores como son el siniestro de la vivienda y en algunos casos hemos tenido que ver pérdidas humanas. Esto se debe a la falta de mantenimiento y a la preocupación de los ciudadanos por darle, valga la redundancia, el mantenimiento apropiado de los sistemas eléctricos. Consultoría del gestor al consumidor está impulsando las inspecciones técnicas desde sistemas eléctricos interiores que le corresponde al cliente como usuario del servicio eléctrico, porque de esta manera nos estamos evitando lo ya mencionado que son los accidentes o los siniestros y pérdidas humanas y materiales. Cuando la gente dice que se le quemó X y Y aparato electrodoméstico, la mayoría de las veces se da porque no están polarizados. Arriola brindó algunos tips de cómo identificar problemas en el sistema eléctrico. Cuando se dan recalentamientos en los tomacorrientes, cuando hay fluctuaciones bajones y alteraciones de consumo, que nosotros vemos que de pronto la bujía como que va a estallar, estas bujías que son ahora fluorescentes se ponen más blancas de lo normal y es peligroso, puede haber un cortocircuito interno dentro de la vivienda. Cuando miramos que también se nos energiza, digamos, lo que son el enverjado de nuestras viviendas, el SIN de nuestras casas y miramos que chisporrotea internamente y a veces no le ponemos mente. Decimos que es culpa por alto voltaje, pero también puede hacer que se dé por alto voltaje, pero también son fallas internas y eso le corresponde al cliente. Y la normativa de servicio eléctrico es clara en ese particular. Quienes debemos de darle mantenimiento a las instalaciones eléctricas somos los ciudadanos que vivimos dentro de la vivienda. Nos evitamos accidentes y hay consumo excesivo de energía eléctrica. Tenemos que tener una agenda de ahorro energético en cada vivienda nicaragüense. La vida útil de un sistema eléctrico se debe dar cada 25 años, pero el chequeo debe ser mensual. Noticias 12, Darlen Tellez.